Estamos en este momento transmitiendo desde el valle de Psicopaulaya, así de esa manera cruza el ganado, las aguas del río Psicopaulaya. Este es un reportaje que realizamos a través de las cámaras de Radio Psicopaulaya. Vea usted de qué manera el ganado ingresa a las aguas junto con los arrieros que tienen una experiencia muy importante en relación a cómo transportar el ganado. Este ganado nada en las aguas del río Psicopaulaya. Transmitiendo verdad para dar a conocer cuál es el movimiento, cuáles son los ambientes. Acá en estos bonitos pueblos donde se produce la leche, se produce la carne, se produce la diferente variedad de razas de ganado. Y así de esa manera pues son algunos de los costos por los que tiene que pasar este tipo de rubro acá en el valle de Psicopaulaya. Muy buenos días.